Llevar el cava a lo más alto y prestigiar todavía más al sector. Con este objetivo nace el cava de paraje calificado, una nueva categoría premium que incluirá los cabas procedentes de un paraje excepcional por sus condiciones climatológicas o geológicas. El acto de presentación de este cava premium ha tenido lugar en el Palau de la Música de Barcelona y ha contado con la presencia de expertos nacionales e internacionales del mundo del vino, así como de autoridades y empresarios del sector. Durante el evento del presidente del Consejo Regulador del Cava, Pedro Bonet ha explicado los requisitos que deben cumplir los cabas para optar a esta nueva categoría. Este nuevo cava de paraje calificado tendrá también nuevos requisitos, además de los normales. Se pueden resumir en el rendimiento de kilos por hectárea a 8.000 en vez de 12.000, en la edad de la viña más de 10 años y luego en la bodega un mínimo de envejecimiento de 36 meses además de dos controles organolépticos muy importantes, uno antes de embotellar el cava, que será con el tiempo del cava, y el otro cuando va a comercializarse, antes de poderse comercializar tiene que pasar también un control. Bonet ha recordado que el cava ha sido y es clave para la sostenibilidad global, el progreso y el futuro. El paraje calificado aporta un mayor prestigio y singularidad a este vino espumoso. El nacimiento del cava de paraje calificado supone para el cava, primero, hacer justicia al cava, a la calidad del cava que es mucha y variada. Y en este sentido, la nueva categoría que sitúa al cava en la punta pirámide de la calidad del vino a nivel mundial, pues le da una visibilidad mucho más cualitativa. Se empezará a mirar al cava más hacia arriba, en vez de mirarlo a través del precio, se mirará a través de la excelencia que tienen estos cava de paraje calificados. En la presentación también han intervenido el subsecretario de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad, y la consellera de Agricultura, Ramadaría Pesca y Alimentación, Meritxey Serret. Una actuación musical a cargo del cuarteto de cuerda de la Orquesta de Cambra del Panarés y un cóctel han puesto fin al acto de bienvenida a este nuevo cava, que augura grandes éxitos para el sector.